Entonces, tener las reglas claras ordena el sistema, genera miedo, genera incertidumbre. Sí, es algo nuevo. Pero bueno, hay que poner un nombre a esto. El nombre de esto es que está deficitario el sistema de ceros. Está deficitario y hay que ordenarlo. Y esto, el ordenamiento, mirá, nosotros le conseguimos una persona que sabe mucho de medicamentos a ceros. En la primera compra le van a hacer ahorrar 2.400 millones con 30 medicamentos en el año. En la segunda, 1.200 millones con otros 30 medicamentos. Ahora en la próxima van a hacer ahorrar casi lo mismo que en la primera. Cuando yo digo, nosotros estamos deficitarios en salud, eso quiere decir que vos te moriste antes. Eso tiene un impacto social que le podés poner un monto. Porque se mide cuántos años pierde un pueblo cuando hace las cosas mal. Y eso tiene un costo social enorme que lo podés cuantificar en plata. Nosotros perdemos mucha plata, no por perder plata, porque hay gente que se muere cuando no se tendría que haber muerto. Eso tiene un valor social enorme. Por eso yo direcciono mucho, che, estas son, ¿hacia dónde tiene que ir el sistema sanitario chubutense? Para mejorar el sistema de salud de los chubutenses. Todos los recursos tienen que ir para él. Hoy es tan prioritario que estando en déficit, el gobierno destina parte de su presupuesto a sostenerlo. Nosotros no le cobramos porque es prioritario que la gente esté bien. Nosotros vamos a meter toda nuestra experiencia, nuestro conocimiento, ayudar a la gente que ya está. Hay mucha gente capacitada en el sistema. Nosotros, vos fijate que yo en el sistema de salud no cambié todos los directores. Lo que hicimos es ordenar de una manera distinta y andá a preguntarle al hospital de Trelew como está hoy. Preguntarle a... Sí, con el desafío además de habilitar un enorme hospital ahora en breve. Bueno, fuimos, hicimos un cambio de dirección en el hospital de Comodoro de una modalidad en la cual nosotros nos reunimos 15 días con personas de todo el hospital. Y elegimos las personas que necesitaban el hospital. Es el modo de trabajar. Bueno, no podemos inventar la pólvora. Y hay gente que sabe mucho y que está escondida y que por ahí el sistema no le permite hacer las cosas adecuadamente y bueno, nosotros la vamos a aprovechar y potenciar. Doctor, se está hablando muchísimo del artículo 76 de la Constitución, lo habrá escuchado. Dicen, no, la Constitución la están violando porque la autarquía del Instituto. ¿Qué pasa con este proyecto y la autarquía? Se respeta 100%. Se respeta 100%. Lo único que la decisión del gobernador de sumarme a mí adentro de... Es una decisión del gobernador que está, es decir, los dos cargos que tiene el Ejecutivo para nombrar es el presidente y un vocal.